Cuida a tu pareja Voy a decirte algo que seguramente te va a molestar y cuanto más te lo explique más te va a doler. Muchas veces cuidamos más lo que ya tenemos seguro que aquello que podemos perder. Va un ejemplo. Si te digo que no cuides tanto a tu familia, pero que cuides más a tu pareja, ¿eso te sorprendería? ¿Cómo? ¿No hay que cuidar a la familia? Si en definitiva es mi familia. Sí, pero tu familia, tu familia está segura, nunca se va a perder. ¿Has escuchado a alguien alguna vez decir, allá va mi ex hijo o allá va mi ex padre? Obviamente que no, pero sí habrás escuchado decir a muchas personas, allí está mi ex esposo o mi ex novio o novia. Tus padres, tus hijos, tus hermanos, aquellos que son tu familia directa, no hay ni va a haber esa condición, esa palabra, ese término ex para tratar de denominarlos. No cabe, no entra. Son lo más seguro que vas a tener y allí, a pesar de las dificultades y los problemas, siempre van a estar. Por mucho tiempo que tarden en escribirse o en hablarse después de un conflicto, ellos son tu familia para siempre. Tú no puedes decir, ellos fueron mis padres, ese fue mi hermano. No, ellos son y serán tus padres, él es y será tu hermano para siempre. Sin embargo, hay otro amor, el de la pareja, que es el más frágil de todos los que existen. Dejar de cuidarlo y de alimentarlo es prácticamente como hacer una huelga de hambre indefinida. Todos, de antemano, ya conocemos cuál será el final. Es por eso que hay que darlo todo el uno por el otro. Si te alejas de tus padres y de tus hermanos por varios años, cuando a la larga regreses, ellos van a estar ahí, esperándote. Sus brazos podrían o no estar abiertos, podría o no existir un abrazo, un llanto de emoción. Sin embargo, ese amor será un amor que nunca dejará de ser. Sin embargo, alejate de tu pareja por más de un año y entonces pregúntate, ¿qué es lo que voy a encontrar si es que acaso encontrás algo? Yo puedo llamar a mis padres y a mis hermanos, puedo ir a visitarlos regularmente y eso está bien porque son nuestros parientes y necesitan de nuestro afecto y de nuestra presencia. Pero en el matrimonio es totalmente distinto. El amor debe alimentarse cada día. Es una sociedad en la cual los dos deben lograr un equilibrio en los pensamientos, en las decisiones, para que todo funcione bien. He visto muchos matrimonios destruidos por no entender lo que significa la palabra familia. Es como querer colocar a la pareja en la categoría de pariente. Y ahí es donde empiezan los problemas y la mala relación en ese vínculo matrimonial. Tú tienes una familia para ser muy feliz. Compartan los proyectos para poder crecer juntos. Para que tus hijos tengan un modelo a seguir y sepan que un hogar se construye desde las propias decisiones. Siempre es bueno escuchar consejos. Pero jamás, jamás permitas que las influencias destructivas socaden los cimientos de tu pareja, de tu matrimonio y por ende de tu familia. Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivan juntos. Dice su palabra en el Evangelio de Marcos. Por eso el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su mujer. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. Así los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. Si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos.